No hace falta presentación. Todos sabemos quién es esta persona de Rizos Perfectos, frases inspiradoras y videos increíbles. Él cuenta con más de 12 millones de seguidores donde me incluyo. Pero algo que entre miles y millones nadie sabe es que tiene un canal muy abandonado. Muy, muy abandonado. Por no decir que nadie sabe de él. Ya sea porque simplemente decidió abandonarlo o se olvidó de él. Sin nada más que decir, veamos el canal abandonado de Luisito Comunica. Tomemos nuestra máquina de tiempo de confianza y vayamos 5 años al pasado. Vamos al año 2011, más exactamente el 19 de octubre de 2011, ya que en algún momento de ese día él decidió crear un canal, el cual fue llamado como Oseo de Luisito. En este canal se subió videos de su día a día, de cosas que le parecían curiosas, tal como lo dice en la descripción de su canal. Pero, ¿en si qué clase de videos hacía? ¿Qué decía cámara? Bueno... Me cagó un pájaro, güey. No me andes. ¡Hijos de puta! ¡Pájaros! ¡Jódense! ¡Ay, pues jódense, culeros! ¡No estimaste, Pato Chabelo! ¡Ah, no! ¡No le pude! ¡Sí! Hoy el mundo me la pela. ¿Y por qué me la pela el mundo? ¿Por qué? Por fin encontré una deliciosa, nutritiva, majestuosa, pelapop. ¡Y! ¡Wow! ¡Qué pedo la pelas! O sea, es como un pinche plátano, mira. ¡Qué obo! ¡Verga, ya la rompí! ¡No hay pedo! ¡Mmm! Entonces, básicamente lo mamas. Y esto es sabor como vainilla con plátano. ¡Mmm! ¡No mames! Es lo mejor que existe. Nestlé, ¡qué pedo! ¡Haz más! Y Nestlé, ¿qué pedo con que le subiste un peso al precio? La vez pasada costaban siete pesos y ahora me costó ocho. O tal vez el pendejo de Loxo quiso aprovecharse de mí. Lo cual es posible porque me encanta. Pero es que no mames, mira esto. O sea, esto, no mames. ¡Ay, la mierda! ¡Ah! ¡Es buenísimo! Buena recomendación de Chabelo. Ese cabrón ansiado no sabe qué pedo. ¡Mmm! 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 ¡Yuporn! Me van a echar nada de Yuporn, chévere. ¡Mestlé, qué pedo! ¿Sabes qué? Deberíamos de mandarles este video a todos. O sea, y al ver mi cara de orgasmo comiéndomela, o sea, van a producir más. Sí, amigos míos. Hoy me encuentro con mis amigos de Pelapop. Y esto va a estar muy, muy divertido. Soy un solitario de mierda. Soy un codo de mierda. Un canal un tanto extraño. No solo porque contaba su día a día, sino por las cosas que le ocurrían. Sobre cómo conseguir una comida gratis. Encontrar unos lentes en la basura. Sí, de hecho me veo de la verga. Que le llegara un pan por correo. O bailar de una forma un tanto extraña. El último video que subió este canal fue el 4 de junio del 2013. Mejor, en vez de describirlo, ve a darle un vistazo. Es bastante interesante y curioso este canal. Viniendo de alguien que con mucho esfuerzo ha alcanzado a millones de seguidores, este canal solo con unos cuantos. ¿Acaso él aún sabrá que tiene este canal? ¿Lo recordará? Lo más seguro sea que no. En fin, comparte este video para que así más personas descubran esta pequeña gran curiosidad. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Porque aquí hay mucho más. Mucho más para ti. Hasta pronto. ¡JOS DE PUTA!